Hola, bienvenidos una semana más a los lanzamientos de The Game, sección donde repasamos muy rápido todo lo que nos deja esta semana de abril. ¿Estáis preparados? ¡Vamos para allá! Y empezamos con Arc Runner, un juego de disparos rollo Cyberpunk con mortíferos robots que no pararán de intentar matarnos con un combate único dependiendo de qué personaje escojamos y un montón de mejoras. Podremos hacerlo solo o acompañado de hasta 3 jugadores más. Esta semana lo tenéis disponible para PlayStation 5. Seguimos con Atari Mania, una colección de más de 150 microjuegos que nos sumergirá en un alocado viaje a través de la historia de los videojuegos. Jugaremos como un cuidador del almacén de los clásicos de Atari hasta que un pixel muerto aparecerá una noche y ahí empezará todo. Título super, super original y que lo podréis comprar en game en sus versiones para PlayStation 5 y Nintendo Switch. Este no tiene mucha presentación, la verdad. Dragon Ball FighterZ vuelve una vez más para deleitarnos en toda su esplendor con combates y arte increíbles. Elige tu equipo de hasta 3 personajes y parte toñas por todo el mundo. Ya lo teníamos disponible para muchas otras plataformas y ahora llega su versión para consolas de nueva generación Series X y PlayStation 5. Y hasta aquí los lanzamientos. Recordad que lo podéis conseguir todo en game. Yo no me enrollo más. Nos vemos la semana que viene. Besos, abrazos. Chao.